La ruptura ante el Partido Popular y Vox podría suponer un serio problema para el Ayuntamiento de Alanda de Duero. Será difícil que la formación de Santiago Abascal apoye propuestas populares después de que la alcaldesa haya dejado a Vox al margen del gobierno de la ciudad. De esta manera la popular Raquel González tendrá que volver a gobernar en minoría. El PSOE considera que Ciudadanos va a ser rehén de los cambios que ellos mismos pedían para la provincia. Para su portavoz, David Jurado, será el Partido Popular quien termine asumiendo todas las decisiones importantes de la institución. Considera que Ciudadanos no está capacitado para ello. Las sinestralidades laborales han disparado en el sector de la construcción ante el aumento de la actividad. La situación más preocupante de la comunidad la encontramos en la provincia de Burgos, donde en lo que va de año el número de accidentes se ha incrementado en un 73%, muy por encima de la contratación, que ha subido un 5. La policía desalojó ayer parte de un tendido del Coliseum en plena corrida por el riesgo de desprendimiento de algunos de los paneles acústicos que configuran su cúpula. El incidente se produjo durante el cuarto toro de la tarde, cuando varios asistentes vieron cómo al menos dos paneles estaban a punto de caer al suelo desde una gran altura. La cabalgata de San Pedro reunió ayer a miles de burgaleses, nueve carrozas y medio centenar de entidades desfilaron por la calle Vitoria durante más de tres horas. El primer premio fue para la Peña de los Gamones y en este desfile también el equipo de la Ocho Burgos estuvo presente de manera especial. Se hizo derrogar y se sufrió lo que no está escrito, pero el mirandés es de nuevo equipo de segunda división. Los rojillos cayeron por 3-1 ante el Atlético Baleares, pero el valor doble de los goles a domicilio, coloca a los de Borja Jiménez de nuevo en la Liga 1-2-3.